Una familia se encuentra angustiada por encontrar al joven Elquilacosta Contreras de 28 años de edad, quien reside en el barrio Bosque de la Sira. Según sus familiares el pasado 14 de junio, salió desde las 10 de la mañana en su motocicleta de Barranca Bermeja con destino hacia el corregimiento de Yarima de San Vicente de Chucurí. Jaime Contreras León, familiar y quien hoy se refiere a la situación que vive hoy. Desafortunadamente sufre de trastornos mentales, ya ha estado en clínicas de reposo, pero se alienta y vuelve, se enferma. Él salió ayer a esa hora de la ciudad de Barranca en una moto negra Yamaha y hasta el momento no se sabe el paradero de este muchacho, el muchacho se llama Elquil. La última vez fue visto en su motocicleta negra con calcas rojas de placas YSX 26E. Alguna persona que sepa el paradero de este muchacho, que por favor nos informen a la familia, que de verdad todos nos encontramos angustiados en este momento por saber el paradero de este muchacho. Las personas que hayan visto a esta persona puede comunicarse a los números telefónicos 322-2044-557 o 320-925-2514. Sí.